Sentís que tu casa no sólo se quedó atrapada en el tiempo, sino que se estancó y se fue llenando de aquellos cuadros divinos que te gustaron y le metiste floreritos y le metiste y le metiste candelabros y se quedaron con los colores de antes, piezas cargadas. Tus hijos te dicen, por favor, deshacete de todo pero vos decís, no voy a botar todo porque hay piezas bonitas, hay piezas que me gustan, hay piezas que no y no sé ni por dónde comenzar, es más, yo creo que no tiene solución. Este video lo tenés que ver porque esta casa, literal, mi clienta me había dicho, no tiene solución, no sé qué vas a hacer pero necesito que se vea lo suficientemente moderna o actualizada para mis hijos pero lo suficientemente tradicional para mí. Soy Marcela Zacapa de Tegucigalpa, Honduras y bienvenidos a mi canal donde vivir bonito es lo que hago. Ok, la casa de hoy me tiene súper emocionada porque fue un proyecto que como ustedes saben darle cambio total, que es lo que hacemos, a un espacio toma su tiempo y hay tantos detalles que quiero que vean y en esta casa cambiamos la entrada, el comedor y la sala que era un espacio que se comunicaba entre sí pero es tanto lo que quiero que vean que lo vamos a separar en dos videos. Hoy les voy a enseñar la entrada y el comedor. Tal vez se me escapa un cachito de la sala pero también se los ojos porque quiero que la sala quede sorpresa para la próxima semana. Ok, entonces veamos el antes de la entrada y el comedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, espero que varios de las que me están viendo estén así como conectados íntimamente con este espacio y que digan así, así tengo yo mi casa porque siento que así como mi clienta muchos se estancan, tienen piezas que quieren son piezas caras, que no es fácil sustituir, no es fácil cambiar y se congelan en terror diciendo ¿y si me equivoco? ¿y si me deshago de lo que no debí deshacerme y no sé ni por dónde comenzar? Lo primero ¿qué es lo que no te gusta? Esto oscuro, se siente mucho color contrastando. Lo segundo, entonces la primera te lleva a la lógica. ¿Qué quieres? Buscar claridad. ¿Cómo buscamos claridad? Pintura de paredes cambiando las texturas, bajándole el tono a las texturas. O sea, tenemos las cortinas que se vayan, los colores de los muebles que están ahí. Teníamos ese mueble en la entrada en rojo que está divino, pero si no tenemos dónde más colocarlo y lo queremos ahí, ahí es donde tenemos que jugar un poco con nuestra creatividad y ver cómo podemos hacer que un espacio que se comunica, porque ojo, la próxima semana va a haber la sala, que esa fue el ancla para el resto de los espacios, cómo logramos que al entrar yo siga viendo esa profundidad y esa esencia del estilo tradicional, pero de una manera más actualizada, limpiando el lienzo y que lo que resalte no ande por todos lados. Yo sé que ahorita varios están así como ¿cómo? Mejor les enseño el después y si les queda dudas, les recuerdo que tengo mi masterclass disponible al lado del botón de suscribirse, ahí va a decir membresías. Membresías es donde hablamos un poquito más de todo lo que ustedes ven acá. Comenzamos justamente esta membresía que la estamos llamando masterclass porque es justamente una clase maestra del por qué y cómo llegamos al después que estoy a punto de enseñarles. Les quiero recordar que usted no tiene que ser parte de mi masterclass para ser parte de mi vida. O sea, aquí seguimos llegándoles de jueves a jueves enseñándoles el antes y el después y el dilema para que si su corazoncito se conecte y dice yo tengo ese mismo dilema. Tenga esperanza viendo la solución porque quiero que vea cómo me quedó esta entrada y el comedor. ¡Gracias! 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 O sea, yo sé, siempre me impresiona porque cuando subimos los antes y después, que yo digo el después quedó wow. Es bien importante entender que el después tiene que ver con el gusto del cliente. Número dos, es apenas una propuesta para que usted tenga ideas de qué incorporar y qué no incorporar a su espacio. Naturalmente, esta propuesta no va a caer como anillo al dedo a todas, pero espero que sí les dé ideas espectaculares. Las preguntas que creo que me van a hacer es que vieran cómo me carga, que yo quiero que ustedes entiendan al full todo lo que hice para que a ustedes no les dé miedo jugar en su casa, porque de verdad que vale la pena jugar en su casa. Número uno, las cortinas. ¿Por qué no puse cortinas en el comedor? A ver, le contesto. ¿Se fijaron en los cuadritos que tenía ahí? Cuando vos tenés cuadros tan lindos y si se fijaron, mi clienta tenía un montón de cuadros. Yo prefiero utilizar lo que ella ya tiene. El poner cortinas inevitablemente iba a hacer que yo quitar esos cuadros y esos cuadros eran especiales para ella. Entonces, al colocarlos ahí, no necesito cortinas porque le estoy dando prioridad al cuadro. Y acuérdense que estamos buscando lo que sea liviano. Lo segundo es porque utilicé el color oscuro en la entrada hasta acá y no utilicé colores como azules, rojos, amarillos, porque quería algo que me durara, que no me la fuera a cansar. Y si se fijan, puse esos dos cuadros arriba que estaban espectaculares y que jalaban los rojos, los azules. Entonces no necesitaba más bulla. Ahí estaban más los adornos del fondo. Y lo puse hasta en medio porque me da la sensación de que el techo, el cielo, es más alto porque parece que el piso se viene hasta acá y que el techo es hasta allá porque pintamos el mismo color. Arriba, la parte superior de la pared y el cielo y luego el mueble. Que a pesar de que el mueble de color me encantaba, necesitábamos de nuevo escoger qué era lo que iba a resaltar. Porque no todo, bueno, sí todo puede estar peleando por tu atención, pero no si quieres un espacio liviano. Y ese mueble con el espejo pintado en ese tono madera que volvemos a jugar entre el balance, entre lo moderno y lo rústico, lo tradicional y lo actual. Si te quedaron más preguntas, de nuevo los invito a mi membresía, que de verdad ustedes que vale la pena, somos un grupito que me encanta. Y si no, coméntelas ahí abajo, que yo cuando puedo, ahí veo sus comentarios, les comento, les contesto, porque aquí estamos para seguir viviendo bonito juntos. Porque vieron que sí se puede y no se vayan a perder la próxima semana, que la sala van a quedar así, ve, esa es la misma sala, sí, sí es la misma sala. ¡Gracias!